Hey brothers amantes del stream workout de la calistenia como sabes espero que estén muy bien El día de hoy vamos a ver el tutorial de 3 trucos de nivel media Are you listening? Te interesa quédate en este video Antes de empezar con este video quiero avisarles que para la siguiente semana se hará lo de preguntas y respuestas por instagram Ya que la próxima semana ya habremos logrado la cantidad de 8000 suscriptores y se hará el especial 8000 suscriptores de preguntas y respuestas por instagram Si tu todavía no los haces tendrás todavía para la próxima semana para hacerlos Y por último también avisarles que estos trucos realmente son muy fáciles de explicar Sus pasos son muy sencillos pero lo único que tienen que hacer es practicarlos mucho Ya que necesitan técnica que prácticamente no se los puedo dar Yo simplemente ustedes con la práctica lo van a entender aún mejor Así que sin nada más que decir empecemos con este video En este video veamos la técnica, los ejercicios y los consejos que te puedo dar para lograr estos trucos Así que empecemos con el truco número 1 Have you ever felt Are you listening? Damn Bueno este truco creo que se llama skin the catch Si ustedes saben el nombre déjamelo aquí abajo en los comentarios Pero como vimos los pasos para lograrlo son muy sencillos Ahora veamos que tipo de ejercicios podemos hacer para fortalecer este truco Bueno estos ejercicios son los básicos para ir logrando este truco Ahora veamos los consejos El consejo número 1 que te puedo dar es que el balanceo no necesariamente tiene que ser ni muy excesivo ni muy corto Es el que tú quieras, el que te sientas más cómodo Lo segundo es pasar los pies completamente rectos como si fuéramos a hacer la salida escorpión Y por último sería al momento de sacar como la tipo salida escorpión Es no despegar las manos, tenerlas ahí Al momento de patear es dejar caer los pies con la fuerza Y al momento de subir podemos doblar las rodillas para ganar más altura Y por último sería darle un jalón a la barra para podernos acercar a la barra y no separarnos demasiado Una ventaja de hacer este truco es que pueden hacer estos movimientos Ahora vamos por el truco número 2 Número 2 Como acabamos de ver sus pasos son muy sencillos únicamente son 3 Es el impulso, es el cambio y por último caer a tornado Veamos que ejercicios te van a facilitar para hacer este truco Ejercicios o el único ejercicio que te recomiendo son los pull ups y los chinos explosivos Para poder tener mayor potencia al sacar este truco Así que para hacer la técnica vamos primero por los consejos Bueno el primer consejo que te puedo dar es que el impulso tenga que ser lo más alto que puedas Para así tener más tiempo de caer al momento de hacer el tornado Para poder hacer el giro lo único que tenemos que hacer es girar más con la cadera que con el cuerpo En sí hay que girar más con la cadera para que el cuerpo gire uniformemente se podría decir Al momento de caer el tornado les recomiendo mucho que intenten caerlo lo más en medio que puedan de las manos En cambio si lo caen de un lado o hacia el otro es muy fácil que al momento de hacer el tornado Salgamos disparados hacia el dicho lado donde estarían las manos Así que para que puedan caer lo más recto que puedan el tornado Y no irse hacia un extremo del tubo o hacia el otro Caiganlo lo más en medio que puedan de su cuerpo Y como dato extra este truco sería una variación para ir sacando el 360 a tornado Apútenle Bueno ahora veamos el truco número 3 Esto es muy sencillo y a la vez muy fácil de explicar El primer paso sería ir haciendo el impulso El segundo sería hacer un intento de 180 El tercer paso sería sacar directamente ya el 180 El cuarto paso sería brincar la barra tal cual El siguiente paso sería brincar la barra pero ahora inclinante al lado contrario Y por último sería caerlo Muy importante para hacer este truco es que tengas perfeccionado el 180 en agarre prono Y por último sería al momento de pasar los pies por un lado Pasarlo lo más tipo L-Seed Y al momento de pasar los pies ya tienes que estar girando para caerlo perfectamente Si puedes lograr este truco ya irías un escalón más arriba para poder lograr este truco Hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado Les haya entretenido y sobre todo les haya servido este video Si fue así déjamelo saber con un pulgar arriba y suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos Los invito también que sigas a mi amigo Isaac Cardenas en sus redes sociales Para que sepan un poco más de él y lo sigan en Instagram para que vean lo que es capaz de lograr mi amigo Y la próxima semana recuerden que se harán las preguntas y respuestas por Instagram Así que dejen sus mejores preguntas y podrán salir en el próximo video Me despido de todos ustedes no sin antes mandar saludos Recuerden que Bar Brothers All Day, Every Day Saludos, hasta pronto Continúlamos, hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.